¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar Fue la ilusión de tu vida un día lejano ya Hoy represento el pasado no me puedo conformar ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar Fue la ilusión de tu vida un día lejano ya Hoy represento el pasado no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú, tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres recordar? ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres recordar? ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres recordar? Entonces te vamos a proponer Sonido de tu vida un ayudo Uncera colabieson de tu vida, ¡Gracias! Si las cosas Si las cosas creo que antes se pudieran alcanzar Tú, tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca Si Casi arranca sin piedad Mi corazón te entregué a ti y olvidaste una vez más de él Sin piedad Sin piedad Sin piedad ¡Gracias!